¿Alguna vez has observado la elegancia con la que un río fluye, serpenteando su camino alrededor de los obstáculos, nunca apresurándose pero siempre alcanzando su destino? ¿Has visto crecer un árbol, estirándose hacia el cielo, sin forzarse pero siempre expandiéndose? Hay un ritmo, un pulso natural en la vida, una especie de danza armoniosa que no depende de la fuerza o el esfuerzo, pero que logra lo aparentemente imposible. ¿Qué tal si te dijera que el mismo principio podría aplicarse a tu vida? ¿Qué tal si el mero acto de no intentar podría acercarte más a tus metas que años de arduo esfuerzo y trabajo forzado? Bienvenido a un viaje hacia la profunda filosofía del Este, donde la idea de la no acción o Wu Wei reina suprema. Es un concepto que ha moldeado la vida de innumerables individuos, guiándolos hacia una vida de armonía, paz y, sí, logro. Pero desafía mucho de lo que hemos sido condicionados a creer. En el mundo actual, impulsado por un constante ajetreo, la mera idea de lograr algo sin una acción agresiva suena, en el mejor de los casos, como un sueño romántico y, en el peor, como pura pereza. Pero el Wu Wei no es ninguna de las dos cosas. Es el intrincado arte de saber cuándo actuar y cuándo permanecer quieto. Ahora, este término puede ser nuevo para muchos de ustedes. Originario de la filosofía taoísta, este antiguo término chino se traduce literalmente como no acción o no hacer, pero como muchos conceptos filosóficos antiguos, su significado va mucho más allá de su traducción literal. No se trata de quedarse sentado mientras la vida pasa a tu alrededor, sino de alinear las propias acciones de manera tan perfecta con el flujo natural de las circunstancias que todo parece caer en su lugar sin esfuerzo. Imagina por un momento a un artista marcial, preparado, equilibrado, esperando. Cuando el oponente ataca, el artista no ejerce una fuerza innecesaria. En su lugar, canaliza el impulso, huesa la energía recibida y se mueve en armonía con la situación. Eso, en esencia, es Wu Wei. Es la capacidad de reconocer cuándo ejercer esfuerzo y cuándo dejar que las cosas se desarrollen, confiando en que el universo, o el Tao, siempre está en un estado natural de equilibrio. Y aquí radica la paradoja. En un mundo que defiende la idea de que más esfuerzo equivale a más resultados, el principio taoísta de Wu Wei sugiere lo contrario. A veces es en el espacio de la no acción, en la pausa, en la respiración, en la espera, donde se realiza el verdadero poder. Es un pensamiento contraintuitivo, ¿no? Que al intentar menos podríamos lograr más. Al dejar de lado nuestra necesidad de controlar cada resultado, podríamos descubrir que los resultados se alinean más armoniosamente con nuestros deseos. Piensa por un momento en la última vez que intentaste forzar un resultado. Tal vez estabas tratando de convencer a alguien de tu punto de vista, o quizás estabas presionando mucho para que un proyecto de trabajo se concretara de una manera específica. ¿Cómo se sintió eso? ¿Tenso, agotador, frustrante? Ahora recuerda una vez en la que estableciste una intención. Hiciste tu parte y luego dejaste que las cosas se desarrollaran. La diferencia en estos dos enfoques no es sólo en los resultados, sino en el viaje en sí. Vale la pena señalar que esto no se trata de abogar por la pasividad, todo lo contrario. Es profundamente activo. Requiere una aguda conciencia, una observación perspicaz y una conexión profunda con el entorno y con uno mismo. La diferencia clave es de dónde proviene la acción, de un lugar de fuerza o de un lugar de alineación. En esta exploración en la que estamos a punto de embarcarnos, te invito a abrir tu mente y tu corazón a la sabiduría del Este, a las lecciones de los ríos, los árboles y los antiguos sabios que comprendieron algo profundo sobre el universo. Que en el arte de no intentar podríamos descubrir el secreto para lograr todo lo que siempre hemos querido y hacerlo con gracia, facilidad y alegría. Para comprender realmente la profundidad del Wu Wei, primero debemos viajar en el tiempo, atravesando los paisajes de la antigua China, donde, en lo alto de montañas brumosas y dentro de templos serenos, se sembraron las semillas del taoísmo. El concepto de Wu Wei no es sólo un pensamiento pasajero o una moda moderna. Es una sabiduría profunda profundamente incrustada en los pasillos de la filosofía oriental. El taoísmo, a veces también referido como taoísmo, es una antigua tradición filosófica y espiritual que ha moldeado la cultura china durante más de dos milenios. En su corazón yace el Tao, o Tao, a menudo traducido como el camino. Sin embargo, al igual que Wu Wei, Tao es un término tan vasto y profundo que es algo esquivo para la traducción directa. El Tao se describe como lo último, la fuente, la naturaleza subyacente de toda existencia. Es tanto el principio como el fin, el camino y el viajero. Y es en esta danza cósmica del Tao donde el principio de Wu Wei encuentra su ritmo. El texto más venerado en el taoísmo, el Tao Te Ching, escrito por la figura misteriosa Lao Xi, ofrece perlas de sabiduría sobre este principio. Aquí hay una muestra del capítulo 37 del Tao Te Ching. El Tao nunca hace nada, y sin embargo todo se hace. Si los hombres y mujeres poderosos pudieran permanecer centrados en el Tao, todas las cosas estarían en armonía. La esencia paradójica de este concepto es palpable en estas líneas. El Tao, en su no acción, da lugar a toda acción. No son los esfuerzos ruidosos y resonantes, sino la quietud profunda y silenciosa lo que da lugar a la danza del universo. Cuando nos alineamos con el Tao, cuando fluimos en armonía con el orden natural, podemos lograr más que cuando nadamos contra la corriente. Pero el taoísmo no es la única filosofía oriental que venera principios similares al Wu Wei. Viajando hacia el este desde China, llegamos a las costas de Japón, donde floreció el budismo Zen. El Zen, con su énfasis en la meditación, la atención plena y la presencia, refleja los sentimientos del Wu Wei en sus enseñanzas. Aunque el Zen no habla directamente de la no acción, enfatiza profundamente el estado de ser sobre el hacer. Considera la práctica Zen de Shikantasa o solo sentarse. Es una forma de meditación en la que uno no está tratando de hacer nada, pensar nada o lograr nada. En cambio, se trata de simplemente ser, observar y existir. Es un acto radical de pura presencia donde el meditador no busca la iluminación, sino que simplemente está en el momento. Este simplemente ser, aunque aparentemente pasivo, es una forma intensa de compromiso activo con el presente. Al igual que Wu Wei, se trata de alineación, armonía y fusión con el flujo. Además, aunque el Zen y el Taoísmo pueden ser los más prominentes, muchas otras tradiciones orientales reflejan sentimientos similares. La antigua filosofía india de Nishka Makarma del Bhagavad Gita, por ejemplo, habla de la acción sin apego a los resultados, un tema estrechamente resonante con los principios del Wu Wei. Es fascinante observar que, a pesar de las divisiones geográficas, lingüísticas y culturales, parece haber un hilo universal que atraviesa estas filosofías. Todos apuntan hacia una verdad profunda. A veces no son nuestras intervenciones forzadas, sino nuestra rendición suave, nuestra alineación con la danza cósmica mayor, lo que trae los resultados más profundos. Ya sea el silencioso Tao guiando toda la existencia, el maestro Zen simplemente sentado en presencia profunda, o el llamado del Gita a actuar sin apego, el mensaje es claro. Hay un arte, una belleza sutil en no intentar, en simplemente ser y en fluir con las corrientes de la vida. A medida que profundizamos en las aguas filosóficas del Este, el término Wu Wei emerge como un faro, guiándonos hacia la comprensión de un enfoque distintivo de la vida. Es una frase que intriga, evocando imágenes de quietud, quizás incluso de monjes en lo alto de montañas aisladas. Pero, ¿qué significa realmente? Comencemos con la lingüística. Wu Wei es un término chino donde Wu se traduce como no o sin, y Wei significa hacer o acción. Juntos enmarcan la idea de no acción o no hacer, pero aquí radica un problema. Una interpretación superficial podría sugerir inercia, estancamiento o pasividad ociosa. Sin embargo, eso sería una grave malinterpretación de una filosofía profunda que ha sido una luz guía para sabios, gobernantes y pensadores durante siglos. Este principio es similar a la elegancia de un bailarín perdido en la actuación, tan absorto en el momento que cada movimiento no se siente como un paso calculado, sino como una extensión natural de su ser. Es el pintor cuyo pincel fluye libremente por el lienzo, no dirigido por la mente consciente, sino guiado por un espíritu espontáneo. La idea no trata de la ausencia de acción, sino de la pureza de la acción. Es un acto libre de fricción, libre de las estructuras rígidas de pensar demasiado, planificar o forzar. Para aclarar más, considera el flujo del agua. No se esfuerza, no empuja, sin embargo, es incesante en su movimiento, esculpiendo valles y moldeando montañas con el tiempo. El agua no intenta en el sentido en que solemos entender el término, simplemente sigue su naturaleza intrínseca, se mueve en alineación con el entorno. Esta es la esencia de actuar de acuerdo con la propia naturaleza y la naturaleza del universo, sin fuerza innecesaria. Una idea errónea frecuente sobre el Wu Wei es equipararlo con la pereza o la falta de ambición. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Adoptar este concepto no significa abandonar las aspiraciones o responsabilidades. En cambio, significa reestructurar cómo las abordamos. Por ejemplo, un artista marcial practicando Wu Wei no es pasivo. Cuando se enfrenta a un adversario, no usa la fuerza bruta para vencerlo. En su lugar, emplea una comprensión profunda de la energía, el impulso y el apalancamiento para redirigir fuerzas, usando energía mínima para un impacto máximo. Es una acción alineada, estratégica y eficiente, en lugar de un enfoque de fuerza bruta. Una analogía moderna podría extraerse del mundo de la aeronáutica. Considera el principio de la eficiencia aerodinámica en el diseño de aeronaves. Los ingenieros no simplemente añaden más potencia para hacer que los aviones vuelen más rápido o más alto. Diseñan para minimizar la resistencia del aire, permitiendo que el avión se deslice suavemente con menos consumo de combustible. Esta optimización, donde logras más usando menos, refleja esta profunda filosofía taoísta. En la vida, esto podría traducirse en escuchar más que hablar en una discusión acalorada, permitiendo que la conversación fluya hacia la comprensión en lugar de forzar una agenda. En los negocios, podría significar entender las corrientes del mercado y el comportamiento del consumidor y posicionar la estrategia de uno en alineación, en lugar de empujar contra las tendencias predominantes. En esencia, Wu Wei promueve un compromiso armonioso con la vida, donde la acción surge de un lugar de profunda conciencia, alineación y adaptabilidad. Nos anima a observar, a entender el ritmo y a actuar cuando el momento es propicio. Se trata de sentir el flujo y reflujo de las situaciones e integrar nuestras acciones perfectamente dentro de estos ritmos naturales, en un mundo que constantemente nos insta a actuar, a apresurarnos, a esforzarnos más. La antigua sabiduría del Wu Wei ofrece una perspectiva refrescante y contraintuitiva. Nos recuerda que a veces el mayor poder no reside en cuán fuerte podemos empujar, sino en cuán armoniosamente podemos fluir. El mundo natural siempre ha sido un reservorio de sabiduría, ofreciendo percepciones sobre las verdades más profundas de la vida. Para los sabios del Este, especialmente la Osi, un elemento destacaba como un maestro incomparable, el agua. Esta sustancia simple y modesta, que cubre la mayor parte de nuestro planeta azul, se convierte en una metáfora poderosa en manos del filósofo taoísta, proporcionándonos percepciones profundas sobre la esencia del Wu Wei. En el Tao Te Ching articula la filosofía del Wu Wei usando la metáfora del agua en numerosos pasajes. Una de las menciones más notables es, nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua, sin embargo, para disolverlo duro e inflexible, nada puede superarla. La naturaleza del agua no es resistir, no es desafiar de frente y ciertamente no es apresurarse, pero siempre es persistente, siempre en movimiento, siempre encontrando un camino. Piensa en un río serpenteante, no toma un camino recto, ni fuerza su paso a través de los obstáculos, esculpe su camino pacientemente, moldeando el paisaje a su alrededor con el tiempo. Incluso cuando se enfrenta a una roca o una montaña, el agua no se detiene, simplemente encuentra un camino alrededor, debajo o sobre ella. Tal es la esencia del Wu Wei, actuar sin fuerza innecesaria, permitir que las cosas se desarrollen y navegar con gracia el camino de menor resistencia. El énfasis de la Ozi en el agua ilustra un aspecto crucial de la resiliencia. En el entendimiento contemporáneo, la resiliencia podría confundirse con dureza o rigidez, pero la verdadera resiliencia, como simboliza el agua, está en su adaptabilidad, su flexibilidad. El agua toma la forma de cualquier contenedor en el que se ponga, pero conserva su esencia. Puede ser suave como una gota de rocío matutino o poderosa como una ola de marea, adaptándose a su contexto sin perder su naturaleza esencial. De manera similar, cuando encarnamos estos principios en nuestras vidas, desarrollamos una resiliencia que no proviene de la mera terquedad o el coraje, sino de una comprensión profunda y una alineación con el flujo de la vida. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, en lugar de rompernos bajo la presión o resistir el cambio, aprendemos a adaptarnos, a evolucionar y a encontrar nuevos caminos, tal como lo haría el agua. Cada obstáculo, al igual que las rocas en un arroyo, ofrece una oportunidad, una oportunidad para recalibrar, reevaluar y encontrar un nuevo camino. Las rocas no disuaden al agua, simplemente cambian su curso. De manera similar en la vida, los desafíos y contratiempos son inevitables. La filosofía, como lo encapsula la metáfora del agua, nos anima no a enfrentar estos desafíos con fuerza bruta o negación, sino con comprensión y adaptabilidad. Imagina enfrentarte a un contratiempo profesional. En lugar de resistirlo o sumirse en la desesperación, el principio del Wu Wei nos llevaría a evaluar la situación, comprender su dinámica y luego actuar de una manera que se alinee con la realidad presente, todo mientras mantenemos nuestra visión más amplia. Al igual que el agua, el viaje podría tomar giros inesperados, pero el destino permanece a la vista. Pero quizás la característica más destacada del agua es su poder modesto. Nutre, sostiene, esculpe valles y erosiona montañas. Todo esto no a través de estallidos violentos, sino a través de una acción consistente y suave. De muchas maneras, el agua encarna la paradoja del Wu Wei. Suave pero poderosa. Suave pero persistente. Flexible pero inquebrantable en su esencia. La Osi, al trazar paralelos entre el agua y el Wu Wei, nos impulsa a reconsiderar nuestras nociones de fuerza y éxito. En un mundo que a menudo equipara el poder con la agresión y el logro con la persecución implacable, la metáfora del agua ofrece una contranarrativa. Habla de una fuerza que no es ruidosa sino profunda, de logros que no nacen de la lucha sino de una alineación armoniosa. Al abrazar las enseñanzas de la Osi y la sabiduría del Wu Wei, no estamos simplemente adoptando una postura filosófica, sino un estilo de vida, uno en el que respetamos el flujo, comprendemos el poder de la persistencia, reconocemos la fuerza en la suavidad y sobre todo confiamos en el viaje. Porque al final, al igual que el agua, encontraremos nuestro camino, esculpiendo caminos y forjando destinos, una suave ondulación a la vez. A medida que atravesamos el paisaje del pensamiento, desde los pinos susurrantes de la antigua China hasta los bulliciosos laboratorios y salas de conferencias de la psicología del siglo XX, surge una fascinante confluencia. La sabiduría del Wu Wei, al encontrarse con la comprensión psicológica moderna, encuentra un eco vibrante en un término que ha captado el interés de pensadores, atletas, artistas y profesionales por igual, el estado de flujo. Una figura pionera en la psicología positiva introdujo el concepto de flujo al mundo a través de su investigación innovadora. Describe el flujo como un estado de inmersión completa en una actividad, en el que un individuo está tan absorto que todo lo demás parece desvanecerse. El tiempo parece deformarse, la autoconciencia disminuye y todo lo que importa es la tarea en cuestión. En sus propias palabras, el flujo es un estado en el que las personas están tan involucradas en una actividad que nada más parece importar. La experiencia en sí es tan placentera que las personas la realizarán incluso a gran costo, simplemente por hacerla. En el corazón del Wu Wei y el estado de flujo reside el concepto de la falta de esfuerzo, no en el sentido de la falta de esfuerzo, sino como una alineación armoniosa que elimina la sensación de tensión. Cuando uno está en un estado de flujo, no hay sensación de intentar con fuerza. En cambio, las acciones y decisiones surgen espontáneamente, guiadas por la intuición y la experiencia. Esto refleja las enseñanzas del Wu Wei, donde las acciones están en alineación con la naturaleza del yo y del universo, trascendiendo el reino del esfuerzo reforzado. La conciencia del momento presente es otro hilo común que se teje a través de ambas filosofías. En el estado de flujo, los individuos están profundamente anclados en el ahora, no están distraídos por remordimientos pasados o ansiedades futuras. Cada onza de su atención está centrada en la tarea presente. De manera similar, el Wu Wei enfatiza la importancia de moverse con los ritmos naturales del momento presente, sin las cargas del pasado y el futuro. El entorno y nuestra alineación con él juegan un papel crucial en ambos conceptos. En el flujo, las habilidades de un individuo están perfectamente equilibradas con el desafío en cuestión. Hay un equilibrio armonioso en el que ni el aburrimiento de una tarea demasiado fácil ni la ansiedad de una tarea demasiado difícil pueden prevalecer. Este equilibrio resuena profundamente con la llamada del Wu Wei a la acción alineada, donde uno actúa en armonía con el entorno externo, sin sobresfuerzo ni suprendimiento. Un solapamiento particularmente fascinante es la trascendencia del yo. En medio de un estado de flujo, el ego, con todas sus inseguridades y autoconciencia, se disuelve. Uno se convierte en la acción que está realizando, ya sea pintando, corriendo, escribiendo o cualquier otra actividad. Esta disolución del yo ofrece una profunda sensación de realización y satisfacción. En el abrazo del Wu Wei se observa una trascendencia similar. Al alinearse con el Tao, el camino del universo, uno se mueve más allá de los confines estrechos del yo. Hay una fusión en un tapiz más grande, una unión armoniosa con el mundo alrededor, que trae una profunda paz interior y satisfacción. En los ámbitos de la psicología moderna, el estado de flujo se ha relacionado con una mayor creatividad, productividad y bienestar. Desde atletas rompiendo récords hasta artistas creando obras maestras, las huellas del flujo son evidentes. La investigación proporciona un marco científico para lo que los antiguos sabios taoístas intuyeron hace siglos. Ambas perspectivas, a pesar de la vasta brecha de tiempo y cultura entre ellas, abogan por una vida de armonía, alineación y una inmersión gozosa. En los ecos entre el Wu Wei y el estado de flujo, somos testigos de un testamento a la universalidad de ciertas verdades. Ya sea articulado a través de las metáforas poéticas de la Ozi o la investigación empírica, el mensaje sigue siendo consistente. La verdadera realización y excelencia surgen no del esfuerzo tenso, sino de una alineación armoniosa con uno mismo, la tarea y el mundo. En el vasto mosaico de la experiencia humana, cada cultura ha pintado sus pinceladas únicas, moldeadas por la geografía, la historia y las aspiraciones colectivas. Al cambiar nuestra lente hacia el oeste, desde las tranquilas orillas de la sabiduría antigua china, nos encontramos con un etos marcadamente diferente. Aquí, el ritmo del hacer resuena con una intensidad inquebrantable. Pero esta marcha incansable, aunque propulsora de sociedades hacia alturas vertiginosas, también arroja largas sombras de agotamiento y desgano. Adentrémonos en esta dinámica, comprendiendo sus orígenes, sus implicaciones y sus desafíos. Desde los rascacielos que rozan el cielo hasta el zumbido incesante de las metrópolis que nunca duermen, el mundo occidental es un testamento a la ambición humana. Históricamente, esta parte del mundo ha idolatrado la idea de la acción. El sueño americano, por ejemplo, encapsula este sentimiento. Con trabajo duro, determinación y un poco de suerte, cualquiera puede escalar la escalera del éxito. Es un etos de destino manifiesto, de conquistar fronteras tanto externas como internas. La Europa del Renacimiento vio un estallido de creatividad y exploración, celebrando el potencial humano y el individualismo. La posterior revolución industrial reforzó aún más la idea de productividad incesante, con máquinas y hombres trabajando día y noche, transformando sociedades y economías. En la era moderna, esta celebración de la acción ha encontrado nuevos avatares. La cultura de las startups en Silicon Valley, con su mantra de trabajar duro. La industria de la autoayuda, con su énfasis en establecer metas y logros. E incluso nuestros paisajes de redes sociales, que recompensan el compromiso constante. Todos ecoan el mismo mensaje. Ser es hacer. Pero como Ícaro, volando cada vez más alto con alas de cera. Esta búsqueda implacable tiene sus peligros. Las consecuencias son múltiples, afectando a individuos y sociedades en general. Lo que una vez se consideró un fenómeno marginal, el agotamiento, ahora se reconoce como un síndrome legítimo por organismos de salud, como la Organización Mundial de la Salud. Se caracteriza por agotamiento emocional, cinismo y una eficacia reducida en el trabajo. Esto no es simplemente cansancio. Es un agotamiento profundo del espíritu humano. La presión de estar siempre encendido, siempre rindiendo, siempre alcanzando el siguiente hito, ha convertido el estrés en un compañero omnipresente para muchos. El estrés crónico, según numerosos estudios, tiene efectos debilitantes en la salud física, el bienestar mental y la satisfacción general con la vida. Irónicamente, la obsesión con la acción constante a menudo lleva a la ineficiencia. El mito de la multitarea, la incapacidad de desconectarse y la erosión del trabajo profundo y concentrado, significan que, aunque estemos más ocupados que nunca, no necesariamente somos más productivos. La calidad de la producción, la creatividad y la innovación a menudo sufren en el remolino incesante de actividad. En medio de la interminable actividad hay una creciente sensación de vacío existencial. Muchos comienzan a cuestionar el propósito de sus esfuerzos incesantes. ¿Es simplemente para acumular bienes materiales, para la validación social o hay un significado más profundo en la vida que se oscurece en el polvo cegador del movimiento constante? El énfasis occidental en hacer ha llevado sin duda a notables avances, innovaciones y mejoras en los estándares de vida. Pero, como con todas las cosas, el equilibrio es crucial. El péndulo, que se ha inclinado hacia la acción implacable, podría necesitar una recalibración. Las filosofías orientales, con su énfasis en el ser, en la armonía y en la acción alineada, como el concepto de Wu Wei que hemos explorado, ofrecen un contrapunto. Invitan a reconsiderar nuestra búsqueda implacable, sugiriendo que a veces, al dejar IR el esfuerzo forzado, al sintonizarnos con los ritmos de la naturaleza y de la vida, y al abrazar la quietud en medio de la tormenta, podríamos encontrar no sólo paz, sino también una productividad más profunda, sostenible y alegre. A medida que nuestro mundo se vuelve cada vez más interconectado, hay una oportunidad e incluso una necesidad de participar en un diálogo intercultural, para comprender las fortalezas y limitaciones de diferentes visiones del mundo y tejer juntos un tapiz que extraiga lo mejor de ambos. En esta síntesis, hay esperanza para un futuro donde el logro y el bienestar vayan de la mano, donde los ríos de acción e introspección se fusionen, llevándonos a orillas de mayor comprensión y realización. En el resplandor luminoso de la sabiduría antigua, los conceptos abstractos a menudo flotan como nubes etéreas. Su belleza y profundidad son innegables, pero ¿cómo aterrizamos estas nociones elevadas en las realidades concretas de nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos emplear la serenidad y la sabiduría del Wu Wei en medio de fechas límite, distracciones digitales y listas de tareas interminables? Emprendamos este viaje buscando estrategias tangibles inspiradas en el Wu Wei que nos permitan navegar nuestro mundo acelerado con gracia y propósito. La gracia de dejar ir. Al dejarlo ir, todo se hace. El mundo es ganado por aquellos que lo dejan ir, pero cuando intentas e intentas, el mundo está más allá de la victoria, la Otse. Una de las lecciones más poderosas del Wu Wei es reconocer el poder de la no acción, especialmente cuando la acción no se alinea con el curso natural. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en entender cuándo pausar, dar un paso atrás o incluso abandonar una tarea. Por ejemplo, si enfrentas un bloqueo creativo o estás enredado en un desacuerdo persistente con alguien, a veces es mejor alejarse un momento, tomar un descanso y permitir que surja la claridad. Esto no es derrota ni evasión, es una no acción estratégica, permitiendo que el curso natural de las cosas tome el control. En el lugar de trabajo, esto podría significar saber cuándo delegar o cuándo dejar espacio para que un colega llegue a una realización por sí mismo. En las relaciones personales, podría ser elegir no reaccionar impulsivamente, permitiendo que las emociones se asienten antes de responder. Cultivar la paciencia, la naturaleza no se apresura, pero todo se logra. Entender el ritmo de la vida, los árboles no brotan de la noche a la mañana, las estaciones transitan con un ritmo innato y el cosmos se mueve en su propio tiempo. El Wu Wei nos enseña que al igual que la naturaleza, nuestras vidas también tienen un ritmo. Abrazar la paciencia no significa ser pasivo o indolente, significa reconocer que no todo está bajo nuestro control inmediato. Ya sea que estés esperando la germinación de una semilla que plantaste, la concreción de un proyecto o la evolución de una relación personal, la paciencia se convierte en un poderoso aliado. Proporciona un amortiguador contra la ansiedad, la urgencia de interferir o de acelerar procesos que naturalmente requieren tiempo. En un sentido práctico, esto podría traducirse en no revisar constantemente si hay respuestas después de enviar un correo electrónico importante, dar espacio a nuevos miembros del equipo para que se ajusten y se alineen con la cultura de la empresa, o entender que el crecimiento personal y el aprendizaje tienen su propio ritmo, distinto para cada individuo. La paradoja del esfuerzo excesivo. Tratar de controlar el futuro es como intentar tomar el lugar del carpintero maestro. Cuando manejas las herramientas del carpintero maestro, lo más probable es que te cortes la mano. En nuestra obsesión por los resultados, a veces creemos que poner más esfuerzo, trabajar más horas, asumir más tareas, empujar más fuerte, nos dará mejores resultados. El Wu Wei desafía esta noción. Imagina intentar escribir con un bolígrafo aplicando una presión excesiva. No sólo la escritura será desordenada, sino que podrías dañar el papel o romper el bolígrafo. De manera similar, el esfuerzo excesivo en nuestros emprendimientos puede llevar al agotamiento, reducir la eficiencia e incluso, a veces, sabotear el mismo objetivo que estamos tratando de lograr. La preparación excesiva para un evento puede ponerte ansioso y menos adaptable a los cambios. Empujar a un equipo incansablemente puede llevar a una disminución de la moral, la innovación y la productividad. En las esferas personales, presionar una relación para que progrese a un ritmo antinatural puede agotarla o romperla. La enseñanza aquí es encontrar el equilibrio entre la acción y la inacción, asegurando que nuestros esfuerzos estén alineados con la progresión natural de las cosas. Se trata de confiar en el proceso, dar lo mejor de nosotros, pero también entender que la fuerza excesiva no sólo es innecesaria, sino que a menudo es perjudicial. Abrazar las lecciones del Wu Wei en nuestro mundo contemporáneo puede parecer un desafío, pero estas enseñanzas antiguas no están en oposición a la acción, son un enfoque refinado para ella. Se trata de armonizar con el flujo de la vida, entender cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo retirarse. A medida que integramos estas lecciones, descubrimos que la sabiduría de los antiguos puede iluminar nuestros caminos modernos, guiándonos hacia una vida de equilibrio, realización y profunda comprensión. A través del tapiz de la experiencia humana, innumerables narrativas muestran los principios del Wu Wei en acción, incluso si los protagonistas de estas historias no citan explícitamente esta filosofía oriental. Desde salas de juntas hasta arenas deportivas, estudios de artistas hasta relatos personales, hay una abundancia de evidencia que sugiere que, a veces, menos realmente es más. Recorramos estos paisajes variados, descubriendo historias donde la acción sin esfuerzo marcó toda la diferencia. La invención de los Post-it Notes de 3M. Uno de los productos más icónicos que emergieron del mundo corporativo, el Post-it Note, fue en esencia un subproducto de un experimento fallido. El doctor Spencer Silver, científico de 3M en 1968, estaba tratando de desarrollar un adhesivo superfuerte. En cambio, accidentalmente creó un adhesivo de baja adherencia, reutilizable y sensible a la presión. Durante años, este error permaneció inactivo, sin un uso aparente. No fue hasta 1974, cuando un colega, Art Fry, se dio cuenta de su potencial como solución para sus marcadores de libros perpetuamente resbaladizos en su libro de himnos. Al no forzar una aplicación inmediata para el adhesivo fallido, 3M finalmente introdujo el producto en 1980 que revolucionaría oficinas en todo el mundo. El Post-it Note. Si Silver se hubiera centrado de manera singular y descartado, lo que no coincidía con su objetivo inicial, el mundo podría nunca haber tenido esta herramienta indispensable. Los Beatles. Let it be. En las aguas turbulentas de la creatividad, a veces dar un paso atrás permite que las mareas de la inspiración fluyan libremente. Durante un periodo de desacuerdos internos y presiones externas, Paul McCartney soñó con su madre fallecida, quien le dijo, déjalo ser. Este sueño no solo inspiró la canción, sino que también representó una filosofía que McCartney y el resto de los Beatles comenzaron a abrazar. En lugar de forzar la creatividad en medio del caos, permitieron que las cosas se desarrollaran naturalmente. El resultado. Una de sus canciones y álbumes más icónicos. Es un testamento al poder de rendirse al momento, de dejar y erre la necesidad de controlar y permitir que la creatividad florezca en su propio tiempo. Roger Bannister y la milla en cuatro minutos. Antes de 1954, la noción de correr una milla en menos de cuatro minutos se consideraba imposible. Pero Roger Bannister, un estudiante de medicina y corredor, abordó el desafío con una filosofía diferente. Mientras muchos atletas aumentaban sus regímenes de entrenamiento, Bannister los disminuyó. Creía en la calidad sobre la cantidad, asegurándose de que cada sesión de entrenamiento fuera intencionada y alineada. No se obligó a sí mismo a rutinas excesivas, ni sucumbió al sobreentrenamiento. Con un enfoque enfocado y minimalista, el 6 de mayo de 1954, Bannister hizo lo impensable. Corrió una milla en tres minutos, 54 segundos. Su logro no se trataba solo de destreza física, sino también de comprender el ritmo de su cuerpo y saber cuándo empujar y cuándo descansar. La historia de Julia y el viaje no planeado Julia, una profesional de marketing, había planeado meticulosamente un viaje en solitario a Italia. Cada hora estaba contabilizada, cada sitio a visitar listado. Pero en su segundo día perdió su itinerario debido a una ráfaga de viento en Venecia. Sin acceso a internet y con la batería del teléfono descargada, tenía dos opciones. Entrar en pánico o abrazar lo inesperado. Eligiendo lo último, permitió que la ciudad la guiara. Se perdió por callejones, descubrió patios ocultos, experimentó actuaciones de ópera improvisadas y forjó amistades con los lugareños. El viaje se convirtió no en ver, sino en experimentar. Al no intentar controlar cada momento, Julia se encontró inmersa en experiencias auténticas que ningún itinerario podría haber ofrecido. Fue una encarnación del Wu Wei, moviéndose sin esfuerzo con el flujo de la vida. Estas historias, que abarcan diferentes dominios, reflejan una verdad singular. Existe una magia en no forzar los resultados, en entender cuándo actuar y cuándo ceder. Destacan la armonía que surge cuando los humanos, a pesar de su deseo innato de controlar y predecir, se alinean con el flujo más orgánico, a menudo serendípico, de la existencia. Ya sea en los momentos de innovación, en el remolino de la creatividad, en la adrenalina de los deportes o en la imprevisibilidad de los viajes personales, los principios del Wu Wei brillan, enseñándonos lecciones atemporales sobre el equilibrio, la paciencia y la belleza incomparable de dejar que las cosas sean. En el torbellino vertiginoso de nuestra era moderna, donde el ritmo implacable de esfuerzo constante y búsqueda resuena en cada esquina, yace una narrativa contraria, casi radical. El susurro suave del Wu Wei nos llama hacia el atractivo del esfuerzo sin esfuerzo. Parece casi audaz, esta idea de la no acción, especialmente cuando se coloca en contraste con un mundo que equipajaba el estar ocupado con valor y el ajetreo con éxito. Sin embargo, a medida que hemos atravesado los vastos paisajes de la historia, los negocios, las artes, los deportes y las historias personales, surge un tema resonante. Es el descubrimiento de que, paradójicamente, es en los espacios entre nuestras acciones, en nuestras pausas, en nuestras cesiones, donde a menudo se revela la verdadera esencia de la vida. Es reconocer que, a veces, la acción más poderosa reside en no actuar, en permitir que el río de la vida nos lleve hacia adelante en lugar de nadar incansablemente contra la corriente. Sin embargo, esto no es una llamada a la pasividad ni una invitación a abandonar nuestras metas y aspiraciones. Por el contrario, es una danza matizada entre saber cuándo liderar y cuándo seguir, entre dirigir el barco y dejar que los vientos nos guíen. Se trata de redefinir nuestra comprensión del éxito, no como el destino al que se llega a través de la pura fuerza, sino como el viaje emprendido con gracia, alineación y sabiduría intuitiva. No obstante, este discurso estaría incompleto sin tu voz. Al concluir esta exploración, extendemos una invitación a cada uno de ustedes para compartir sus relatos de serendipia, de momentos en los que la no acción iluminó su camino, de tiempos en los que dejar IR los llevó a destinos que nunca habían imaginado y, más aún, a experimentar con los principios del Wu Wei en sus esfuerzos diarios. Porque en este compartir colectivo y en la experimentación mutua, no sólo enriquecemos nuestras vidas individuales, sino que tejemos juntos un tapiz de experiencias, pintando un mundo donde el esfuerzo sin esfuerzo no es un lujo, sino una forma de arte exquisita que todos tenemos el privilegio de practicar. Al abrazar el Wu Wei, quizás descubramos que las verdades más profundas de la vida no se gritan desde las cumbres de las montañas, sino que se susurran en los pasillos silenciosos de la comprensión, esperando ser descubiertas por aquellos dispuestos a escuchar. Emprendamos este viaje juntos, esculpiendo caminos iluminados por el suave resplandor de la acción sin esfuerzo. Y al hacerlo, redefinamos los contornos de una vida bien vivida.